Las cifras son alarmantes, 59 niñas y adolescentes por día quedaron embarazadas en 2016. Esto representa el 30% del total de los embarazos a nivel nacional. Los departamentos del oriente del país siguen encabezando la lista, un tema que preocupa a las autoridades. En 5 años nosotros vamos a tener 125 mil adolescentes embarazadas si no hacemos algo en este momento. Los números en relación a departamentos, Cabañas sigue siendo un departamento que tiene casi todos sus municipios en rojo, la zona costera del país también. Entre las principales razones del incremento de los embarazos figura el estupro, que en muy pocos casos, dice la directora del CONA, los culpables son condenados. El principal problema es el consentimiento de las familias cuando surge un embarazo a temprana edad. Por ahora las autoridades buscan reformar la ley para evitar más embarazos en niñas y adolescentes. Estamos buscando realmente la reforma al artículo 14 del Código de Familia. Hay algunas iniciativas en la Asamblea Legislativa. Nosotros estamos promoviendo que se reforme y se prohíba el matrimonio adolescente por causas de embarazo. Los embarazos a temprana edad son un problema que deben verse desde una perspectiva cultural, dice Salud. Por ahora también se trabaja en un marco legal para sancionar a los alcaldes que permitan los matrimonios con menores de edad. Eso está prácticamente prohibido por ley y tenemos que establecer medidas necesarias para superar ese problema. Las autoridades también llaman a la colaboración de otras instituciones cuando de penalizar los casos se trata de al menos 500 denuncias que el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia interpuso en la Fiscalía en 2016. Solo a 200 se le dio seguimiento. Con imágenes de Manuel Velázquez, un informe de Raquel Herrera. Señor Presidente de la República.